Chicos, nos encontramos aquí en el estudio de Canal de Urán, donde estamos grabando el tema promo y esta vez con nuestro compañero Josué Matamor Miniken. Ahora sí vas a estar tu primera promo de Canal de Urán. Bueno, claro que sí, Raúl, súper que contento de compartir esta fabulosa promo que va a estar, pero ve de primera y agradeciendo al Canal de Urán por la oportunidad que me dio para poder formar parte de este gran equipo como es Proyecto de Fútbol. ¿Qué te parece si entramos al estudio de Canal de Urán y vamos a ver estas cámaras? Que ustedes en casa se van a reír de lo que pasa el día de hoy. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo vengan a la lista con esta promo nueva? Listísima, como siempre, complaciendo a nuestro público que está allá en casa viéndonos. ¿Qué tal te sientes? ¿Descómoda? ¿Cómo estás? Una vueltita, una vueltita. Miren a mi compañera, qué hermosa. Todo para ustedes, mi querido público. Pero este es el tras cámara, te cuento, así que todo lo que hagas más va a salir el día de hoy. ¿Qué significa esto? No hay presupuesto, pero hay pinza. Chicos, hemos terminado la grabación con este comercial que hemos grabado para que todos ustedes lo disfruten en casa. Va a estar increíble, como siempre, nosotros dándole lo mejor para todos ustedes en Catita. Agradezco a Leonardo Morán por este traje hermoso que me ha puesto el día de hoy. Claro que sí, yo agradezco también a toda la producción del canal que nos ha ayudado. A Cristian Cedeño y a Anthony Polinara que se han tomado el tiempo para grabarnos, para apoyarnos en todo eso. Muchas gracias, chicos, de corazón. Bueno, yo también agradecer a todo el equipo de producción que esta mañana se hizo presente con nosotros para que quede un trabajo excelente. Y también a Confecciones Choes por haber permitido que esta tarde salga totalmente guapo así como estos vestuarios que nos prestó el día de hoy. Así es, chicos, y recuerden que en este 2015 somos tendencia y no somos competencia. Porque también somos algo más. Somos algo más. Hay los vidrios. ¿Cómo dice la chola? Hay los vidrios. La chola nunca muere. ¿Y cómo dice la que quiere yapa? Yapa. ¿Cómo dice la chola? ¿Que? ¿Qué? ¿Qué?